¿Cómo los ves? ¿Así es como hablas? ¿Con una lengua cortante? ¡Qué diminuta eres! Serías un bonito juguete. Me impresionas. Sabes lo que haces. Estoy calentando. Veo que tienes sangre del norte. Háblame de ese príncipe pálido. Sé menos que vos. ¿Le favoreces? Yo esperaba que vos ganárais a la princesa. Sin embargo, no muestras lealtad a un compatriota. ¿Qué diferencia marcarían mis lealtades para un grande como vos? Podías haberme avisado. Hubiera sabido cortar una rosa. La próxima vez que te pido un favor, hazlo. La próxima vez que te pido un favor, hazlo. Gracias.